Más información, hemos recibido en nuestra mesa de trabajo una invitación del Club Atlético Defensores del Este para lo que será la inauguración de la nueva platea del estadio del club. Para hablar de este tema vamos a tomar contacto con el presidente de la institución, está en línea Santiago Andrada. Santiago, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Santiago, bueno, otro logro, otro avance, más crecimiento para el club. Contanos, bueno, cómo se encuentran esperando esta inauguración luego de todo el trabajo que se pudo hacer. Sí, la verdad que estamos a días de cumplir este gran sueño de la platea, que nos ha llevado a un gran sacrificio y una gran demanda de tiempo y de esfuerzo, pero ya verlo es una realidad, la verdad que es una satisfacción tremenda. Tremenda y algo vamos a disfrutar todos los socios, todos los hinchos del club por mucho tiempo. Es una hora que va a quedar en la historia del club. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan de trabajo? ¿Cómo surgió la idea de construir esta platea? Sí, la idea, mirá, la idea es que en la escena de campeones, por la iniciativa de dos socios del club, de Alberto y Miguel Irigoyen, que estuvimos charlando ese día y recorriendo a las interacciones, y comentamos el sueño que teníamos nosotros, esta comisión directiva de hacer una platea ahí, y bueno, ellos vieron el puntapié inicial con una gran colaboración, con una tremenda colaboración, y la verdad que de ahí ya empezamos a soñar un poquito más, y empezamos a ver techada, a imaginar la techada, y bueno, recurrimos como siempre, cada vez que tenemos alguna inquietud y demás, algún proyecto posible, a buscar apoyo del municipio, y la verdad que nuevamente no nos falló, nos venimos a apoyo, y bueno, después apoyo de muchos socios, y bueno, mismo con recursos de esta comisión que trabaja mucho, pudimos lograr ese objetivo, porque es una obra de mucha plata, de mucha envergadura, y la verdad que nos costó mucho, pero ya verlo, ya te digo, es una realidad que nos enorgullece a todos los defensoristas. Bueno, presidir el club en este momento, ver el enorme crecimiento que ha tenido, en cuanto a infraestructura, en cuanto a las disciplinas que se dictan, digo, un orgullo para ustedes, para vos particularmente. Sí, 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 eso sin duda, es un orgullo ya, estar al frente de este club, que es un club enorme, y bueno, ni hablar cuando se dan los logros deportivos, y se dan los logros, también, cuando, después del campeonato pasado, nos juntamos en comisión, y nos fijamos en el objetivo de que este año va a ser un año de horas, más allá de que seguimos pensando en lo deportivo, hemos hecho un equipo para volver a estar arriba, pero nos pusimos como objetivo que sea un año de horas, y bueno, ya se están viendo los frutos con esta tremenda hora de la platea, y se viene otra hora también muy linda para el club, que ya vamos a estar dando detalles un poquito más adelante, pero va a ser una hora muy grande también, y bueno, y obviamente se está siguiendo con la construcción del gimnasio, que para antes de fin de año va a seguir, va a estar terminado y demás, así que está muy lindo, y tenemos una concurrencia, hemos tenido una concurrencia grandísima en el interior, en la escuelita de fútbol, están ahí los tres clubes trabajando muchísimo, y la verdad que eso sí, te da muchas ganas, y mucho orgullo estar en este club, que es un club de barrio muy grande, y la verdad que es muy lindo, y cuando tenés gente al lado tuyo que trabaja muchísimo, también las cosas son mucho más fáciles. Santiago, vamos a hacer la invitación para lo que será la inauguración de la platea, contanos qué es lo que se va a hacer y cuándo. Este domingo a las 11 horas, bueno, invitamos a toda la ciudad de Pobajó en general, acá hemos repartido varias invitaciones a todos los clubes, a todos los medios, instituciones y demás, pero obviamente a todo el barrio de Defensores, invitamos a todos los hinchas, los simpatizantes, a los que no sean hinchas, que nos acompañen, que es algo hermoso, y es algo para todos, porque muchas veces muchos clubes juegan regionales, por distintos eventos ahí en Defensores, y lo van a disfrutar todo a esta hora. y bueno, va a empezar a las 11, una inauguración con todos sus, con todas, digamos, las cosas que lleva, que, y bueno, seguramente estará el padre Cura ahí bendiciendo la instalación y demás, y bueno, después disfrutaremos más tarde del partido y demás. Santiago, felicitaciones para vos, para toda la gente de la comisión, para la familia del Club Defensores, muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Bueno, Andrea, muchísimas gracias para ustedes, que siempre, siempre están difundiendo la actividad del club, dejame hacer un agradecimiento enorme para, para Miguel Irigoza y para Alberto, son dos personas con raíces del club, a las cuales aprecio mucho, obviamente para el municipio de Pueblo Juego, que siempre nos está dando una mano, más en estos tiempos que están tan difíciles, para la tremenda comisión directiva del club, que ha trabajado de estajo, a la cooperativa eléctrica también, que también nos ha colaborado, para todos los medios que hacen que esto se difunda, para todos los socios del club, para todos los hinchas, y se está sumando mucha gente a ser su socio del club, y se los quiero agradecer, porque eso nos hace más grandes, nos ayuda muchísimo, y verdaderamente el domingo va a ser un día de mucha emoción, para todos los defensoristas, así que muchísimas gracias a todos, y va a ser una obra que la vamos a disfrutar todos. Felicitaciones una vez más, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, incluso por momentos parecía, ¿no? Emocionado. Santiago Andrade es el presidente del Club Defensores del Este, este fin de semana, el domingo más precisamente, van a estar inaugurando la nueva platea, una obra enorme, que se realizó en el club, domingo 28 a las 11 horas, todos invitados a acompañar a la familia de defensores. Gracias. 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 Gracias.